La reciente filtración por diario de Cuba de un video donde hable el presidente del Tribunal Supremo Popular cubano revela varios sinsentidos y la inexistencia en Cuba del Estado de Derecho que tanto cacarea la propaganda. Si a alguien le quedaban dudas de que en Cuba no existe ese Estado de Derecho, después del video de Rubén Remigio, no le debería quedar ninguna. El material es de 2018 cuando se debatía el borrador de la Constitución que incluía un aumento nominal de garantías para los detenidos y los acusados en Cuba. En otros lugares del mundo, las garantías de los acusados, vaya, me refiero a eso de poder contar con un abogado en el primer momento de la detención, a que no te puedan detener por cualquier cosa, a que puedas denunciar o demandar a los policías que violen tus derechos, pues todo eso en otros lugares del mundo es visto como algo normal, saludable y signo de la existencia de un Estado de Derecho. Pero en Cuba esas cosas son vistas como un reto, como una complicación, como un obstáculo para la administración de justicia, porque sencillamente los acusados son considerados todos unos mentirosos y los policías cubanos unos santos que no torturan, no presionan, no violan jamás los derechos humanos de la gente. El video de Rubén Remigio lo deja súper claro. Cuando tú estás en el expediente que te lo estudiaste, el hombre está confesando, yo la mujer o lo que sea, y cuando llegan y dicen, no, me presionaron, me obligaron, yo firmé un papel en blanco, todo eso ustedes lo han oído. No, 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 fue así, es que me dijeron, es que no sé qué, porque saben, saben, es un principio, están asesorados y saben. Pero para dilucidarlo mejor y por partes, veamos juntos qué otras cosas alarmantes esconde el video del presidente del Tribunal Supremo Popular, publicado por Diario de Cuba. El video de la grabación de una reunión de la alta plana de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, vaya, la dirección que es encargada de investigar y procesar a quienes cometan delitos en Cuba. Era una reunión de esos oficiales del MININ, no solo con la máxima dirección del sistema de tribunales cubanos, sino también con la máxima dirección de la Fiscalía. La reunión no era un acto protocolar, era un encuentro privado entre personas encargadas de perseguir, procesar y juzgar a los cubanos. Era una reunión donde no había representantes del sector teóricamente encargado de velar por los derechos e intereses de los acusados. O sea, era una reunión que no había representantes de la abogacía cubana. El encuentro, al parecer, buscaba que los máximos dirigentes del Tribunal Supremo le explicaran a los funcionarios del MININ cómo hacer mejor su trabajo. Era una reunión para que el tribunal le dijera a los policías qué tenían que hacer mejor para que fueran sancionadas la mayor cantidad de gente posible. Quizás muchos en Cuba vean eso como algo normal, como algo sabroso, rico, como una expresión común de cómo se administra la justicia en el mundo entero. Pero la reunión y lo que allí se dijo son la muestra más clara de que en Cuba los tribunales no cumplen ni con los más mínimos estándares de justicia. Pero lo peor de todo es que el propio video demuestra que ellos lo saben. Bueno, nuestro sistema tiene algunas ventajas en ese sentido, una de las cuales justifica que estemos en esta reunión aquí con esta composición, lo cual es impensable en otro lugar. Esto que para nosotros es tan natural y tal, eso es impensable en el mundo. Los jueces no discuten con nadie, nada. Los más grandes del mundo no escuchan a nadie. Lo mío es el proceso y cuando yo, se acabó y no hay nada que interactuar, ni las inquietudes, ni que no, sí, sí o no, no, y fuera. ¿Qué es lo que se llama? En general, esa gente trabaja junto con la fiscalía y ambos representan al Estado. Por otro lado están los abogados, que son los encargados de defender la inocencia de los acusados o al menos de buscar la solución más favorable para él. Y por último están los jueces, que son los que determinan si las pruebas aportadas por la fiscalía son suficientes para destruir la inocencia del acusado, que siempre debe ser presumida. En algunos sistemas, la decisión de la culpabilidad recae en un jurado, compuesto por representantes del pueblo llano. Pero son los jueces quienes controlan lo que pasa en el juicio y al final definen cuál es la sentencia del condenado. Es por eso que los jueces tienen que ser imparciales e independientes. O sea, no pueden ser cómplices ni de abogados ni de fiscales, porque entonces sus decisiones no serían equilibradas y mucho menos justas. En los sistemas democráticos los jueces deben funcionar como elementos de equilibrio del sistema. Son mediadores, resolutores de los conflictos que puedan generarse entre la gente común, pero también entre la gente común y el Estado. Y sí, es normal que la gente tenga conflictos con el Estado. Ningún Estado es perfecto, ninguno está exento de dañar injustificadamente a sus ciudadanos y violar sus derechos fundamentales. Entonces, en caso de que alguien haya visto sus derechos vulnerados por el Estado, ¿a quién recurre? Normalmente son los jueces los encargados de erimir los conflictos entre el Estado y los ciudadanos. Por eso no es normal que los jueces juren obediencia a otra cosa que no sea la ley, una ley a la que el propio Estado y el gobierno están obligados a someterse. Como dije, hay dos requisitos fundamentales que debe cumplir cualquier juez, la independencia y la imparcialidad. Cuando usted tiene un problema con el vecino o con una compañía de servicio, usted corre a la general, acude a un juez para que diga quién tiene la razón y qué debe hacerse. Usted además aspira a que ese juez sea imparcial, o sea, que no demuestre nunca favoritismo por uno u otro litigante. Y por sobre todas las cosas, espera que no mantenga ninguna relación con su contrario. Entonces le pregunto, ¿qué pensaría usted si vea al jefe de todos los jueces sentados tomándose una taza de café en privado con su contrincante? Eso es lo primero que deberíamos pensar al ver el video de Rubén Remigio. En definitiva, el proceso penal es también un conflicto. Un conflicto entre el Estado, representado por la policía y la fiscalía, y el ciudadano que presuntamente infringe la ley. Ese conflicto es además especial, porque implica la posibilidad de que las personas puedan perder uno de sus más elementales derechos, la libertad. Por eso en los conflictos penales, los jueces tienen que cuidar más que en cualquier otro, su imagen de imparcialidad. Para que se tenga una idea de lo importante que es que los jueces mantengan una imagen de imparcialidad absoluta, les pongo un pequeño ejemplo de nuestra región. En el 2021, en Argentina, se solicitó la destitución del juez Mariano Borinsky por haber visitado, escuchen bien, 15 veces la residencia del entonces presidente del país, Mauricio Macri. La denuncia fue impulsada por un abogado en defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El argumento era que el juez Borinsky había decidido reabrir una de las causas contra la exmandataria, y por ende sus constantes visitas a la residencia de Macri, solo podían significar una intervención de este en un proceso judicial que fue catalogado por muchos, incluida la prensa cubana aliada del kirchnerismo, como un juzgamiento político. Sobre todo porque Macri y Cristina eran adversarios políticos. Por eso es que escandaliza ver a la plana mayor del Tribunal Supremo Popular, explicándole a policías y fiscales qué hacer para que haya menos absoluciones y mayor cantidad de gente sancionada. Voy a dar otro dato interesante, que aquí pasa como respirar, la gente no sabe cuál es el porciento de absuelto que tenemos en los tribunales en Cuba, en los procesos penales. Está oscilando entre 6 y el 8 por ciento. Dejad solución. ¿Qué quiere decir eso? Al final hubo resultados. Ahí se dice, oye, pero hay un 20 y pico por ciento de devoluciones. Compañero, eso contribuye a que disminuya porque, a ver, nosotros pudiéramos quitarle el estrés de las devoluciones y de todo este problema a todo el mundo, a los instructores, a los fiscales, nosotros lo pudiéramos, no devolvemos. Ustedes verán cómo sube ese indicador de las absoluciones. Tranquilo, y ya, tranquilo, que nadie le mida a nadie porque le devolvieron, que nada, todo el mundo tranquilo. Qué bueno está esto, y que qué sé yo, pero no lo entiendo. Para tener ese índice, que es bueno, eso es salud, para la justicia. El día que digamos el ciento, cero de soluciones, entonces vamos a ser muy sospechosos. Ese índice, compañero, entre el 6 y el 8 por ciento de soluciones. ¿Cómo se? Ah, porque se asegura. Para quienes no entienden los términos utilizados por Rubén Remigio y sus frases inconclusas propias de la jerga de los burócratas cubanos, yo les traduzco. Remigio habla de una capacidad que tienen los jueces cubanos que en derecho se denomina devoluciones. O sea, una vez que la Fiscalía y el Menín presentan el expediente al tribunal, los jueces cubanos lo revisan y pueden decidir devolverlo a la Fiscalía, indicándole exactamente qué otras pruebas tiene que buscar la instrucción para poder comenzar el juicio. Estas devoluciones ayudan a que el tribunal pueda sancionar a los acusados, y por ende, es una clara forma de contribuir a la misión de la Fiscalía y la Policía. Rubén Remigio lo ha dicho clarito. Si no les devolvemos los expedientes, habrá más absueltos. Pero, ¿por qué la capacidad de los jueces cubanos de devolver los expedientes no debería existir? Pues es simple, porque la imparcialidad de los jueces debería impedirles señalar a una sola de las partes qué prueba necesita aportar para poder ganar. Los jueces no tienen la facultad de devolver las conclusiones provisionales del abogado. O sea, los jueces no le dicen a los abogados qué prueba tiene que buscar para poder declarar inocente al acusado. Entonces, ¿por qué debería hacerlo con el fiscal? Eso es una muestra clarísima de parcialización. El acusado o acusada goza del beneficio de la presunción de inocencia, y cualquier duda que tenga el juez debe favorecerle. Eso es un principio internacional. El acusado es inocente hasta que la fiscalía demuestre otra cosa. De lo contrario, lo que estaríamos es en presencia de una justicia parcializada. Y lo peor, como ya les dije, es que ellos lo saben y no les importa lo absoluto. Yo siempre les digo a ustedes que incluso en la teoría del derecho penal, este académico y todo esto, se dice que no es correcto que el tribunal devuelva el expediente, porque eso significa que el tribunal está asumiendo, ya de alimento, está comprometiendo un poco su imparcialidad. Hay quien combate eso y dice que eso no debiera estar en la norma de procedimiento, porque hay una teoría universal que dan en las universidades, fuera y aquí dicen, la teoría del derecho penal y el derecho penal, todo, es una construcción para defender al acusado frente al poder punitivo del Estado. Es una teoría que hay, yo no soy muy ortodoxo, creen que eso es así, yo creo que nosotros no podemos... Ya ustedes lo oyeron, puede haber una teoría universal que se enseña ante nuestras universidades, pero Remigio no es tan ortodoxo. En su defensa de las devoluciones, el presidente del Tribunal Supremo deja claro algunos datos que podemos utilizar para masticar un poco mejor todo esto. Primero, Remigio nos dice que en Cuba se declaran inocentes entre el 6 y el 8% de todos los acusados que se presentan a los tribunales cubanos. En comparación con otros países de la región, estos datos pudiesen considerarse bajos. Por ejemplo, en Chile, durante el año en que se grabó el video de Rubén Remigio, 2018, el promedio de absoluciones de todo el país fue de 26,6%. Asimismo, en Colombia ese número ascendió al 48%. Mientras que en el 2009, solo en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, se absolvió al 27% de las personas juzgadas. Según los datos del jefe del Tribunal Supremo, el porcentaje de personas sancionadas en Cuba es mayor que en los países mencionados. Pero contrario a lo que pudieran pensar muchos, el número de absoluciones no necesariamente es un indicativo de impunidad. Las absoluciones son un indicativo de que existen resortes y garantías en el sistema que permiten a la gente defender su presunción de inocencia. Sin embargo, en el caso cubano, las absoluciones parece que sí son vistas como un indicador negativo de impunidad. Rubén Remigio llega a reconocer incluso que en algún momento de la historia cubana reciente, la que se ha construido después de 1959, los jueces fueron señalados si absolvían a alguien. Pero por suerte ahora dice que debemos estar más tranquilos. Que eso ya no es así. Por cierto, no le medimos como un indicador negativo si hay una absolución. En alguna época, hace muchos años, que no sé qué, se cuestionaba un poco. Oye, ¿por qué absolviste? Cuando no tienes que absolviste a tu absolver, porque no hay pruebas, es lo que toma. Es absuelto y es absuelto. Puede que ahora ya eso no sea así. Puede que ningún juez haya señalado por absolver o acusado. Pero haciendo matemáticas, Rubén Remigio dijo que en Cuba hay un veintitantos porcientos de absolución. O sea, que si esos expedientes no se devolvieran y los jueces fuesen realmente imparciales e independientes, los expedientes devueltos serían potenciales absoluciones. Y si a ese 20% de devoluciones le sumáramos entonces el 6% o el 8% de absoluciones, nos daría un promedio de un 28% de absoluciones que nos acercaría a los estándares de Chile y Argentina. Pero claro, eso implicaría también que en Cuba tendríamos más o menos los mismos índices de democracia que en Chile y en Argentina. Pero no, en Cuba no tenemos ni esos índices de democracia ni tampoco los de absoluciones. En un país con más democracia, Rubén Remigio no hubiese durado dos segundos en su cargo después de declaraciones como estas. Pero en Cuba, como dijera Remigio, las absoluciones son solo un número que necesitan para no resultar tan sospechosos. O sea, en Cuba no se absuelve a la gente pensando en estándares de justicia, sino en la imagen que le vende el sistema al mundo. Por eso, de acuerdo con la jerga de Remigio, el número de absoluciones se asegura. El día que digamos, siendo cero de absoluciones, entonces vamos a ser muy sospechosos. Ese índice, compañero, entre el 6 y el 8% de absoluciones. Ah, ¿cómo se? Ah, porque se asegura. Yo estoy de acuerdo, hay que ver las cosas de la calidad, hay que verlo integralmente. Pero bueno, todo esto de las devoluciones es una bobería si se compara con la frase que utilizó Rubén Remigio para referirse a los abogados con capacidad de asistir a sus clientes desde el primer momento. Les dijo perros metidos en el tabaco, porque destruyen y obstaculizan un proceso de juzgamiento que antes, según Rubén Remigio, era controlado casi sin ninguna interferencia por el fiscal y la policía. Y la gente pidiendo ese fenómeno que puede venir para arriba del abogado participando desde el inicio, metido en la delzo, imagínate tú ahora si se convirtió, si en definitiva se pone, o en una fase más temprana, que es otra de las posturas que hay, si no es desde el inicio, pero igual van a tener, decían allá del campo donde yo soy natural, los perros metidos en el tabaco. Es decir, que acaban ahí corriendo y no sé qué. Rubén Remigio se refiere al derecho a la defensa como algo disruptivo, algo que la Administración de Justicia, la Fiscalía y sobre todo la policía tiene que enfrentar como un reto. Entre otras cosas porque la Administración de Justicia cubana nunca había visto reconocido como derecho de las personas el poder contar con un abogado desde el momento de su detención o de su imputación. Vaya que eso de, quiero un abogado, hasta el otro día en Cuba era literalmente una cosa de películas. Y parece que también es de películas esperar a que el gremio de los abogados cubanos se pronuncie contra esto que se ha filtrado. La única organización que nuclea a todos los abogados cubanos es la ONBC. Y parece no tener sangre. Parece que le importa poco que les digan perros a los abogados suyos, que los jueces hagan reuniones con sus adversarios y demuestren claramente que la abogacía es un estorbo. Pero el problema es que la Organización Nacional de Bufetas Colectivos realmente no tiene vida propia. No tiene sangre. Es parte del mismo sistema, del mismo entramado y funciona como un límite al ejercicio de la abogacía. Por eso mismo organismos asociados a las Naciones Unidas como el Comité contra las Desapariciones Forzadas ha reconocido que en Cuba no existirá el derecho a la defensa mientras una sola organización mantenga el monopolio del ejercicio de la abogacía. Que Rubén Remillo considere perros a los abogados es solo la punta del iceberg. Lo más importante es que el jefe de los jueces cubanos considera las garantías de la gente como un mal necesario que siempre podrá y deberá limitarse. El problema es que no entienden las garantías como un derecho universal. El problema es que necesitan separarse de la teoría y las buenas prácticas universales para inventar teorías y prácticas puramente cubanas. Para limitar los derechos del acusado y reforzar las ya amplísimas potestades de un Estado totalitario como el cubano. Bueno, y aquí estamos hablando, bueno, un detalle. Si se decide lo del abogado, abogante, ¿cómo va a ser eso? Ya eso es temprano negativo. Unos ritmos, unas cosas. Los abogados interviniendo en esa fase. Una de las, aprovecho para decir, una de las incidencias que tienes es que demora porque te empiezan a plantear cuestiones y cosas y entonces tú llevabas un ritmo que antes dominio lo teníamos nosotros y esto y yo, pero ahora te le van poniendo cosas y eso va a significar una ralentización de los términos de la investigación y de la votación y de la... Para decir, porque uno lo ve muy fácil, bueno, nosotros también, para que diga, para que diga no, van a empezar. Así es como es en el mundo. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos eso a la cubana, ¿no? Porque si no va a hacer caos a la cubana, pero va a impactar y así vamos a tener muchos cambios. Rubén Remillo cree que las garantías hay que cubanizarlas y entiende que lo que vive el mundo, donde las garantías cumplen estándares internacionales y han demostrado ser eficientes, pues todo eso que vive el mundo es un caos. Un caos que el partido político al que él representa no puede permitirse. Y digo sin temor que Rubén Remillo representa al Partido Comunista y por ende al Poder Totalitario porque él mismo se reconoce ya no como un juez, sino como un militante. Y yo siempre digo, nosotros todos, a ver, nosotros somos los tribunales, los jueces. En el caso, no somos los jueces del enemigo ni los jueces que están para poner mal a la cosa. Nosotros somos los jueces de la revolución y los jueces del partido y los jueces, nosotros no somos del enemigo. Por eso estamos aquí también. Y nos interesa luchar contra el delito, prevenirlo y combatirlo cuando se produce. Remillo lo deja claro en su intervención. Los jueces cubanos, si quieren ser jueces, tienen primero que responder al inmortal. Y responder al Partido Comunista significa estar dispuesto a combatir a toda costa lo que el propio Remillo, repitiendo la retórica partidista, cataloga como el enemigo. ¿Pero quién es el enemigo para Rubén Remillo? Pues es evidente, los mismos que el partido y sus cuerpos represivos determinen. El sistema de justicia cubano está diseñado para legitimar la represión que utiliza el Partido Comunista para controlar a la sociedad sin perder poder político. El máximo líder del sistema de tribunales cubanos no se esconde para decir que la mayoría de los jueces bajo su mando responden al partido. Reconoce que puede haber alguno que no lo haga, pero ese tiene que permanecer y reproducir la doble moral que es, si es descubierto, pierde toda la cobertura y deja de ser un gallo tapado y se convierte en un gallo eliminado. Pero yo puedo asegurar, y aquí están varios de mis compañeros que no me dejarían mentir al respecto, que la inmensa mayoría, quiero ser absoluto, de nuestros jueces responden a esa locación. Y cuando digo la inmensa mayoría y no digo la totalidad, es para dejar un resquicio ahí de alguno que esté de gallo tapado por ahí, eso que de vez en cuando alguno puede aparecer. El video de Rubén Remigio es otra muestra de que el sistema cubano es solo un teatro. El teatro del sistema cubano se construye para que el mundo lo vea, pero en la privacidad, en la confianza, ese teatro no es necesario. Ahí se muestran cómo son. Por eso del Rubén Remigio garantista que se expresó ante la prensa internacional después del 11 de julio, hemos pasado en este video a ver al Rubén Remigio que cree que las garantías son un caos, que los abogados son unos perros, que todos los acusados mienten y que los policías son unos santos que siempre tienen la razón. Vimos un juez que dice que la constitución confiere derechos al tiempo que en privado reconoce que la ley cubana termina donde empieza a hablarse de enemigos y del monopolio del partido político al que pertenece. En resumen, mis amigos, Rubén Remigio es un mentiroso, como también es una mentira el sistema de justicia que él dirige. Nos vemos en la próxima entrega.